TANTO MORTE TAYA LUIS, AYBARRA, TUROLIVO, YALY, PIRAYO ERES SALUDARSE, ALBETRO Y AMIGUEL, SALUDOS, ARIVOS Esta quinceañera como luce Mira Gasper Acuérdate ¡Abrazo! ¡Te me entiende bonito! ¡DICEN! 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 ¡Ayer, ayer! ¡Es el hotel de Reza! ¡Je, je, je, je! ¡Es la raza de los Olivos! ¡Saludos! ¡Je, je, je, je! ¡Es la raza de los Olivos! ¡Es la raza de los Olivos! ¡Ayer, ayer! ¡Suscríbete al canal!